...que tiene su régimen, y de repente entonces, ¿quién se ha creído que es él? Ese señor no manda ni miraflores. Él nos va a decir a nosotros cuáles son las condiciones para nosotros ir a dialogar. Nuestras condiciones las establecemos nosotros, pero que él no dicta nada. Él es un pobre infeliz que no gobierna ni manda a nadie. Mucho menos a la oposición, que está más bien preparándose para convertirse en gobierno muy pronto. El presidente lo que debería hacer, si alguna poca de vergüenza le queda, es de una vez aceptar el referéndum revocatorio, cuyos resultados, como él conoce cuáles serán, es por lo que anda montado en la bicicleta con todo tipo de trampejas, de añagazas y de ardides para evadir el veredicto popular. Terrible desgracia la de un presidente que se diga demócrata y electo por el pueblo, que le huya cobardemente al veredicto popular. Ahora, diputado, cuando el presidente Maduro lo llama cobarde, ¿usted qué responde a eso? Mira, yo no presumo de ser guapo, pero el presidente en ese terreno fue a hacer alarde porque él fue uno de los que se escondió en los sucesos del 11, 12 y 13 de abril de 2009. Andaba escondido como diodado, que se escondió en la torre de control del aeropuerto Maquil.